La tercera vez que juego acá, la verdad que es divertido. El primer día que vine, la organización perfecta y la cancha buenísima y todos los compañeros y contrarios también, así que es un placer estar acá. Bueno, el desfile, la verdad que pasear por Roma, ahí se junta mucha gente, las calles más conocidas de Roma, es divertido llegar hasta Piazza de España y dar una vueltita ahí, la verdad que es muy divertido. Fue un partido buenísimo, súper peleado, estaba para jugar unos chacar más porque la verdad que la pasamos bien todos, ganamos de milagro y creo que la gente que estaba afuera también se divirtió porque se escuchaba que hacían algún comentario ahí mientras jugábamos, así que creo que fue divertido para todos. Gracias. 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 Gracias.